MÚSICA Hilda junto a Madres Luciernas que siguieron trabajando en este tiempo, se han recreado, se han reinventado y los productos están y siguen disponibles. Por supuesto y ahora nos hemos modernizado también porque tratamos también de hacernos conocer o de difundir nuestros productos a través de Facebook y de Instagram. No es que lo manejemos mucho nosotros, pero tenemos gente joven dentro de la Comisión de la Luciérnaga que nos está haciendo esa promoción. Así es que a nosotras mismas nos asombra cómo se han incrementado las ventas, porque de pronto hemos llegado a gente que no sabíamos o no sabían esas personas que nosotros estábamos haciendo estas cosas. Así es que bueno, ahí estamos trabajando, no tanto en el taller, cada uno en su casa, pero acá de vez en cuando sí venimos para usar las máquinas, sobre todo algunos trabajos se tienen que hacer en estas máquinas y no en las que puedan tener en su casa. Pero realmente la venta está mejorando y los productos cada vez están siendo más lindos. Bueno, cada vez más lindos y mucho para el invierno, Graciela, están haciendo también. Sí, nosotros estamos en la línea de las cuchas y de los acolchados. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y la gente, ¿qué dice de los productos? ¿Van gustando? Bueno, ya están acostumbrados a la calidad también que ofrecen estos productos. Sí, ya la gente ya se acostumbró a la calidad y cada vez van conociendo más el producto nuestro. Bueno, ¿qué otras cosas encuentran en Madres Luciérnas? De los productos que nosotros podemos ver, contarles un poco qué es lo que la gente puede encontrar. Tenemos una gran variedad nosotros porque hacemos de todo, cosemos, cosemos cuero, cosemos tela, así hacen bichitos, acolchados, cuchas, ropitas para los perros, almohadones. Y bueno, la gente ayuda muy mucho, estamos muy agradecidas porque si no fuese por la gente que los ayuda, no hubiésemos un poco también que los han donado las máquinas. Y bueno, en la casa trabajamos mucho también porque las máquinas que los donan particulares, nosotros agarramos, los llevamos a la casa y ahí estamos. Eso nos va a estar salvando de que no tenemos que venir. Algunas veces venimos, bueno, pero eso nos está ayudando muy mucho. Y bueno, pero muy bien, nos va muy bien, gracias a Dios. Todo bien, quería decirte, Sole, que cada una de las, diríamos, son 14 mamás. Últimamente están trabajando mucho 12, porque hay dos que todavía están ahí medio en un año sabático, o en unos meses sabáticos. Cada una de las madres es como que tiene una especialidad, ¿no es cierto? Entonces, de pronto hay alguien que dice, necesito sábanas. Yo ya sé a qué madre pedirle, que yo sé que esa lo hace bien. Otra necesita una mochila, o trabajo en cuero, o trabajo, o un bordado. Bueno, ya hay especialistas en eso. El tema de los amigurumis, estos que también han gustado mucho. Y no solo que tenemos ya una variedad con la que generalmente se hacen, sino que los chicos van viendo personajes nuevos, nos piden, y bueno, ahí está el desafío. Yo ya me pongo en contacto con la madre que hace eso y sale. Lo mismo las cuchas para perros, también. Cada vez se van especializando más madres que hacen eso. Otra se dedica a hacer las ropitas, los chalequitos para perros. Entonces, por eso es la variedad que tenemos. No es una sola cosa, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, que hay una gran demanda de cuchas y de acolchados, entonces, prácticamente, cada vez se van sumando más madres que tratan de trabajar en eso, ¿no? No es una sola cosa, no es una sola cosa.